Estamos en Coronda con el cultivo de la frutilla. Es una zona donde el cultivo es el motor de la economía y donde se producen alrededor de 300 hectáreas por año. Estamos en un momento en el que se hace la preparación de suelo y la colocación del mulchi previo a la plantación. Este cultivo hace aproximadamente 40 años que se está produciendo en esta zona y los suelos están altamente cargados de patógenos. Tienen muchas bacterias, hongos, nematodos y malezas. Por lo tanto, desinfectar el suelo es fundamental y es primordial para que el cultivo produzca mucho. Las tres que se seleccionaron como las mejores alternativas para el cultivo de frutillas son el metanamonio, el metanpotasio y el diclorodipropeno más cloropicrina. Los tres productos funcionan muy bien y se pueden aplicar tanto en el momento de la colocación del mulching como por el sistema de riego. Nosotros elegimos utilizarlo por el sistema de riego para sobre todo preservar el cuidado de la gente que trabaja en la quinta, que no tenga contacto con el producto y además para que se pueda aplicar con mejores condiciones de humedad.